Wingo, ¿qué es esto? Wingo es una nueva low cost colombiana, pertenecente al grupo Copa, Copa Holdings. Queen en inglés es ala, go, ir. No sé, juego de palabras, lo típico. Esta aerolínea ya ha incorporado a su flota 4 Boeing 737-700. Primer vuelo donde lo hice, a Cancún. Polaris, aerolínea mexicana, una de las que más crecimiento está teniendo en los últimos años. Ya hizo su primer vuelo oficial con el 320neo y lo hizo a Cancún. Tiene pedidos 46 aeronaves de este tipo, capacidad para 186 pasajeros. Los Scarlet de las puntas de las alas nos proporciona una reducción del consumo de combustible de más del 15%. Motores Pratt & Whitney. La aerolínea transportó el año pasado un total de, ojito, 9 millones y medio de pasajeros. Airbus, chavales, y su ballenita, su beluga, en este caso el beluga XL, ya están a tope con él en Toulouse, como no. Se estima un trabajo, un desarrollo de este nuevo modelo de año y medio, más o menos. Entrada en servicio, pretenden que sea en 2018. Se quieren construir un total de 5 unidades que van a ir reemplazando, obviamente, al beluga Sierra Tango. La estructura principal es la del 330-200, la del beluga Sierra Tango era del 300. Y esto también va a permitir, la entrada en servicio de este beluga XL va a permitir que el 350 entre en una mayor producción, por su capacidad para transportar, por su amplia capacidad de transporte. LATAM chilena, señores, con su 7, 800, 800 y 900, que vemos ahí en pantalla, ya vuela de Santiago a Los Ángeles. Refuerza también otras rutas, como pueden ser a Nueva York y Orlando. Airbus 295 Whiskey. Sí, sí, no voy a hablar de aviones militares, pero este avión me encanta. La Fuerza Aérea Canadiense va a comprar, o tiene pensado, o comprará 16 aviones de este modelo que acabo de decir. Y nada, los va a ir incorporando, simplemente eso, este 295 Whiskey, motores Pratt & Whitney Airbus 350.000. Ya hizo su vuelo inaugural finales del año pasado, 2016. Es el avión más grande y potente que ha desarrollado hasta la fecha Airbus. Obviamente, pues el modelo superior, o hermano mayor del 350-900, este bimotor Turbofan, motores Rolls Royce. Azul, compañía brasileira, compañía brasileña, que va a unir ya, al mes pasado, ya une a Belo Horizonte con Buenos Aires. ¿Con cuál? Con este bonito Embraer 195. Aerolíneas Argentinas se siguen uniendo a su flota, 330-200. Van a ir reemplazando, estos 330-200 irán reemplazando a los 340-300 y a los Boeing 737-700, respectivamente, por el 737-800. Aeroméxico, ya hace la ruta Madrid-México desde finales del año pasado, con este precioso 787-900 Dreamliner. Más conocido, o más famoso por ser conocido como Quetzalcual, creo que lo he pronunciado bien, así que ya tenemos en Madrid, en Barajas en este caso, a este 787-900 de la compañía mexicana. Uno de los últimos logos de Air Europa, en este caso para el Boeing 737-800, promocionando o haciendo publicidad de Córdoba a Argentina. Por otro lado, uno de los 737-800 de Europa ha sido devuelto y ya ha sido pintado con los colores que veis en pantalla de esta compañía norteamericana, Sun Country. Air Nostrum, bueno, tras la retirada en servicio de 2 CRJ-900, pues nada, se van a añadir a la flota 2 CRJ-1000. Así que nada, 2 CRJ-1000 en este caso para Air Nostrum. Uno de los A330-223 de la compañía Evelope, aerolínea española con sede en Lepa, en Palma de Mallorca, ya ha sido pintado con los colores de la compañía de Air Berlin. ¡Vueling! A finales del año pasado adquirió en la flota su onceavo Airbus 321-231 Whisky Lima. Vamos a ver que la compañía aerolínea española ha devuelto 2,747-400 que tenía alquilados. El modelo 320neo de Airbus sigue dando la cara y en este caso el 320neo de la aerolínea SAS, de la Escandinava, Scandinavian Airlines, se ha dejado ver por el aeropuerto Costa del Sol, en Málaga. Aeromar, chavales, supongo que algunos, pues a la primera vez también que oiga esta compañía, esta compañía es una compañía, una aerolínea mexicana, que incorpora hace poquito su primer ATR 42-600 y que irá reemplazando, pues como siempre, como suele ser habitual, a los más pequeñitos, a los más antiguos, en este caso al 42-500 y al 42-300. Air Tanzania confirma el pedido de un 787-800, con el cual realizará rutas, obviamente, por largo alcance, Europa, Asia y Estados Unidos. Noticiaca, Norweigan, pretende, bueno, de hecho ya ha recibido su primer 320neo, quiere también ser operador de Airbus y ha decidido, o ha elegido, o ha pedido, y o ha pedido el 321 Launch Range para cubrir rutas transatlánticas. Ana, y no me estoy refiriendo a una amiga vuestra, sino a la compañía nipona, la aerolínea, la gran y prestigiosa compañía o aerolínea japonesa, ya tiene su primer 320neo para realizar rutas, sus rutas por Asia, y también tiene pedido el 321, sí, tambiénneo. Yes, this is the Trump's plane, este es el avión de Trump que fue usado durante toda su campaña política en Estados Unidos, y sí, es el 757. Air France, ya sabéis que pertenece al grupo Air France KLM, recibe su primer Boeing 787 a finales también, a finales del año pasado, fue vuelo de apertura, o vuelo de inauguración desde París Charles de Gaulle. Etihad Airways suspenderá, si no lo ha hecho ya, o quedará muy poquito, suspenderá la ruta entre Abu Dhabi y Sao Paulo, Guarulos, alegando pues la actual situación económica del país, esta ruta la hacía con el 340-600 y transportó durante estos años a casi medio millón de pasajeros. Avianca, esta aerolínea, esta gran aerolínea colombiana, que fue la primera fundada en América y la segunda en el mundo, ha recibido su 50787, o lo que es lo mismo, su 787 número 500, ahí es na, 500. United ha adquirido 24 unidades de Embraer E-175, originalmente, o en principio, este pedido iba a ir, o iba a ser adquirido por Republic Airways, pero al final, por lo que sea, por el motivo que fuese, ha sido adquirido por United, el valor o el coste de estas unidades ha sido cercanas a los 1.100 millones de dólares, calderilla. Bueno chavales, hasta aquí, llegamos hasta al final de este primer vídeo, de esta nueva sección, que espero que os haya gustado, tenéis arriba a la derecha, tanto la encuesta, como, por favor, dejadme en los comentarios si queréis seguir viendo más capitulitos de este tipo, que se me ha ocurrido así sobre la marcha y que he ido recopilando información. Me interesaría porque, además, creo que va a ser la primera vez que os pide un pequeño like, ¿vale? Un pequeño like, pero bueno, básicamente por el trabajillo que lleva, ¿no? Sobre todo, ya no la edición de vídeos, sino el resumir, ¿eh? El resumir la información, el dejarlo lo más compacto posible, lo más compacto posible, para que no resulte pesado de ver, ¿no? Porque, claro, no se puede... El objetivo era ese, no puedo avasallar información, porque si no haría un vídeo brutalmente largo y, sobre todo, coñazo. Y de esta manera creo que ha quedado algo muy ameno, muy divertido de ver, yo creo, yo creo, al que le guste. Así que, nada, entonces, sí me interesaría que tanto... Sobre todo en los comentarios, pues sí, Manu, haz más vídeos de estos. Pues no, Manu, esto es un coñazo. Me interesaría, me interesaría porque, como digo, esto sí que lleva un poquito más de tiempo. Es algo que subiré, si os gusta y puedo, es algo que subiré mínimo cada mensualidad, ¿vale? Cada mes, que vaya yo recopilando noticias y vayamos, por tanto, al segundo capítulo. Así que tanto en la encuesta, que os dejo aquí arriba a la derecha, como en los comentarios, si me queréis decir cualquier cosa o me queréis corregir en alguna cosa que a mí también se me haya podido escapar o haya podido decir mal, porque al fin y al cabo es bastante información la que he ido recopilando y compactando. Pues, nada, encantado, cualquier cosa, ¿vale? Así que nada, chavales, que, pues como siempre, un placer, un saludo muy fuerte a todos. Nos vemos pronto. Chao, chao, adiós. Chao, chao.